Luego llega Tigri, que pues sabemos que Tigri es expulsado, bueno no es expulsado, es un... ¿Cómo es que le dicen a eso? Un... se me olvidó, ah se me olvidó cómo se le dice a eso Luego acá tenía una nota, pero ahora sí la encuentro, tremendo texto el que tengo por acá Acá está la nota Bueno, el player este quinto es... toda mi luce de la cona, bla 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 Es insolencia, doggy, bunny, sisi, no es más arriba La cinemática comienza... player parándolo y Tigri teniendo corazón corazón con Willow Los militares, soldados, teniendo todas las señales criminales Identifica a Willow como una criminal y identifica a un desertor, ok Y yo leyendo ahí solo a lo mal, así está, así está, ay, me asusté, pensé que no estaba grabando Sabemos que Tigri, pues, es un desertor del... de los militares Bueno, todo comienza con... ¿Con quién comienza? No estoy lista todavía No, no sirva para esto, hace rato que no hago esto Tienen que tener una paciencia, sí Pero no debería ser relleno porque entre más relleno la haga, más difícil va a ser Entonces sí, empezamos Todo comienza con Susie Pero sí no está muy segura de eso, así que ya la vemos toda desesperada No, pobrecita, sí Ella no habla, ya Ya sabemos que no habla, pobrecita Entonces sí, Susie decide entrar en la más... Así que sí, Susie entra en la más... Ay, no, ya no puedo Susie va corriendo y ¡pum! Se choca con sus... Voy a confundirme de nombres Y Eddie dice ¿Convertirlos en juguetes? ¿Qué cosas dices? Y Sissi dice Ay, perdóname, lo que pasa es que mis hermanitas se volvieron locas y... Y entraron en su casa ¿Y qué más era lo que decían los cinemas? No me acuerdo No me acuerdo Estábamos bien Íbamos bien Ya no Ya no Y Susie dice Sí, lo sentimos, perdón Y pues el abuelito El abuelito Y pues Eddie dice Que no se preocupen Que todo está bien Pero que no se metan a casa de extraño Algo muy interesante Las skins principales Serán la skin de Sissi Alternativa Y la skin de Mr... ¿Cómo te llamas tú? Ay, no, otra vez no ¡Otra vez no! ¿Cómo se llamaste, men? ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Otra vez estoy peleando con los nombres Mr. Glenn no se llama ¿Por qué? O sea, what the fuck Se llamara Mr. Glenn Aquí sí Se llamara Mr. Glenn No, donde está el cuadro Mr. Glenn Y este audio quedó a la mitad Pues me está dando un ayabú Porque estoy peleando otra vez Con los nombres Listo, ahora Tarea del día de hoy Buscar... ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Lo tienes por acá? Vamos a ver, me trabamos A ver, me trabamos A ver Unos momentos después 2.000 años más tarde ¿Adivinen qué? No lo anoté La reconcilié Su madre, güey ¿Cómo que no? Anoté el nombre De las temporadas Anoté Y buscricura Lato celular Lato celular Esto es lo de Lo de la ¿Cómo se llama eso? El directo No tengo el nombre De esos personajes ¿En serio? ¿Estás odiando? Esto tiene que estar por aquí Si no me suicido, eh Porque no me acuerdo El nombre de ese personaje Yo no tengo Y de hecho Me da pereza buscarlo ¿Cómo se llama ese persona? ¿Cómo se llama? Auxilio Los skins principales Serán la skin de Boonie Y la skin de... Este... ¿Cómo se llama? ¿Por qué los nombres Tienen que ser tan raros? O sea Si fueran nombres increíbles O de pronto es por lo que No les presto mucha atención Y quiero recalcar Que una cosa es decir Que le puso cara Y otra cosa es decir Que le dio una cara Porque dar es como Oh mira Te doy una cara Ay gracias Y poner una cara Es básicamente decirle Oye ven Ponte esta cara Maldita sea Te voy a obligar Oigan ¿Y si el amigo es Marcos? ¿What? Yo sé que es muy Muy loco Pero Busquen las notas De El muelle Para que me entiendan Sé que es muy loco Ok Hablando de eso Mientras estaba grabando esto Hay una Dos noticias La primera es que Por fin va a haber El concurso De skins Van a haber Diez skins Ganadoras Cinco Por parte del juego Y otras cinco Yo creo que por parte De eventos Es decir Si de casualidad Sale un evento No sé De Pascua O de No sé El primero de abril Es el día de los inocentes Entonces Puede que por ahí Hayan unas skins No sé Bueno Que en realidad Esos son inicios de abril Entonces no sería para No sería para inicios de abril Sería para Medio de abril También se acaba de confirmar El También se acaba de confirmar El capítulo De Tigre Pueden creerlo Hay muchas pistas Que lo comprueban Aunque no sea 100% comprobado Primero Minitune inicios de enero Había dicho Que él quería Hacer un capítulo Enfocado en Tigre Para saber Que había hecho En la base militar Luego de ahí Hace unas Dos semanas Le preguntaron a Beasley Que cuál iba a ser Su próxima canción Enfocada en personajes Y él dijo Que iba a ser Tigre Primero dijo Que iba a ser Tigre Y luego dijo No, es un secreto Pero ya que Ya soltó la lengua Es Tigre Y pues ya Sabemos que va a salir Un capítulo de Tigre ¡Qué emoción! Pero acá Viene la Esta No hay fecha No hay nada Solo sabemos Que va a salir Luego pasa como El primer Distorted Memory En que Minitune dijo Les voy a hacer Una pequeña sorpresa Y boom Distorted Memory Habría que esperar Y ya Estas serían Todas las noticias Esta sería La historia De Tío Por así decirlo Que más que una historia Parece una profecía ¡Suscríbete al canal!